¡Gitana, maría de la morena, morena, morena gitana! ¡María de la morena, morena, morena gitana! ¡Ale, María! ¡Ale, María! ¡María, como te quiero! ¡Ale, María! ¡Canta de amor y la libertad! ¡Ale, María! ¡Ale, María! ¡Ale, María! ¡Ale, María! ¡Canta de amor y la libertad! ¡Ale, María! ¡Ale, María! ¡Canta de amor y la libertad! 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 ¡Papá! 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 Papá a todos ¡Vevan a morir snorribig! ¡Papá! 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 ¿Vos êtes fatigués? ¿Es que ça vous plait? ¡Vamos que sabéis! ¡Vamos allá! ¡In amor y la alegría! ¡Vamos!